Cristo, tú eres roja de mi salvación, mi refugio, mi bendición, y solo en ti compadre, Cristo, tú eres roja de mi salvación. Dios nos ha dado entonces espíritu de poder, de amor y de dominio propio, un autocontrol. Pero quiero hablar cinco cosas rápidas que nos manda la palabra de Dios en este mismo capítulo, dice el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, amén. Es una de las labores que tienes que hacer por Él, no te avergüences de dar testimonio, vamos a dar testimonio, Dios quiere que usted y yo salgamos de aquí para dar testimonio. ¿Dónde están esas entes que están sintiendo que Dios los está llamando para dar testimonio? Gloria al Señor, es tiempo de dar testimonio. Muchos de los cristianos que hay en las iglesias hoy en día han aceptado a Jesucristo a través de qué cosa? De testimonio, de lo que le han dicho, de Cristo. Porque si no oyen, ¿cómo van a entender si no hay quien les hable, que si no hay quien les predique? Díganle que está a su lado, tenemos que salir y dar testimonio. Gloria a Dios. Segundo, participa de las aflicciones. Amén. A veces las aflicciones, los problemas, nos acopan tanto, nos agobian tanto que no nos dejan ver más allá. Que el otro tiene una necesidad mucho más grande que la suya. Y que en la misericordia de Dios, usted está en bendición aunque usted mismo no lo vea. Y que aquel está más necesitado. Gloria al Señor. Y hay que romper con esa situación. Hay que aceptar la aflicción por el Evangelio según el poder de Dios. Dice la palabra, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Oh. ¿Cuántos de ustedes sabían que Dios les ha llamado con un llamamiento santo? Algo que hay que cumplir. Algo que hay que obedecer. Algo que Dios dictaminó para usted. Amén. Usted sabe esto y se lo he dicho y quiero decirle a usted. No. Usted pudo no haber nacido. ¿Me está entendiendo? Y a veces pensamos que porque nacemos, porque crecemos, porque somos, ya somos ya. Para determinar y para hacer. No, usted depende de Dios. Porque su vida depende de Dios. Estamos vivos porque Dios nos permite. Y no sabe que cada segundo, según la ciencia, no sabemos que es así, de nuestra vida es un milagro. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que usted pudiera lanzar ahorita y que ninguno le dio un infarto y se cayó. Y galoría al Señor. Es un milagro de Dios que usted puede trabajar. Es un milagro de Dios que usted puede tener a su familia. Es un milagro de Dios, porque Dios dio la orden de la vida y por eso vivimos. Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Aló, yo quiero que esto se entienda bien. Dios te llamó, Dios te separó, Dios te eligió, Dios dijo, de estas millones de espermatozoides, el que va a fecundar el óvulo vas a ser tú. Y tú eres el que vas a meterte allí dentro del vientre de tu madre. Tú eres el que vas a crecer, tú eres el que te vas a desarrollar. Tú eres el que vas a nacer con un propósito. ¿Cuánto entienden esto? ¿Usted piensa que usted vino así y al azar? No, 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 es con un propósito. Y ese propósito contrae en cada uno de nosotros responsabilidad. ¿Amén? Diga, el propósito de Dios en mi vida equivale a responsabilidad. Y no sé si la estamos cumpliendo. Y ojalá que la cumplamos. Gloria a Dios. Yo no sé qué mensaje usted quiere que le pedí que es esta mañana. No sé si le presta atención, no sé si le aburre, no sé si... No sé. Pero Dios quiere que te diga esto porque es el tiempo de operar. Es el tiempo de ejercer, es el tiempo de funcionar. Nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito de Dios. Y una cosa fue que naciste y otra cosa fue que Él te rescató, te regeneró, te puso en su redil. Porque estás aquí, pero también dice la palabra que estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te puso en su reino para que funcionaras como embajador del reino de Dios. Y a veces pensamos que el cristianismo es para recrearse, que bien me siento, que hay rico, que vida más sana, que pureza. No. Gloria a Dios por eso porque da paz. Pero hay que funcionar. Aleluya. Me parece que hay alguien que no le gusta que me diga esto. Me parece que hay alguien que dice, eso a mí nunca me lo habías dicho tanto, tanto, tanto. Gloria a Dios por eso. Porque con un propósito estás aquí. Y cuando pierdas la visión de ese propósito, tu sentido de vida se perdió con Él. Amén. ¿Para qué? Y en cualquier momento dice, bueno, ya eso es todo lo que te iba a dar, bueno, ven. ¿No es así? ¿Qué hace usted cuando el control del televisor le hace así? Ustedes que la aprieten, la aprieten y no cambia. Le dice a la batería, ¿hasta aquí llegaste? Oye, si esta batería la puse la semana pasada. ¿Le ha pasado a usted eso o no? Voy a comprar de esta calidad o de esta otra porque esta sí dura más. No sé si dura a Cell o en el Jicer o no sé cuál es la que usted usa. Pero hay algunas que no duran mucho. Mira, esta no ha salido buena. Gloria a Dios. ¿De qué calidad es usted? ¿Tenés? Dile que está a tu lado. Dios no te ha hecho para que te venza rápido. ¿Qué sucede cuando esta batería se descarga? ¿Qué sucede? Algunos de ustedes lo saben. ¿Usted sabe que hay otra batería cargada esperando por si esta se descarga? ¿Aló? ¿Usted sabe que hay otra persona que Dios la tiene preparada por si usted se descarga? ¿No están entendiendo esto? ¿Es cierto o no es cierto? Gloria al Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Iglesia, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Por eso Dios te está hablando. Ejércela. Tenemos que entender que estamos cumpliendo un propósito de Dios. Un propósito de Dios. No, pero yo vine a este país por mis medios. Yo vine porque el ser querido mío me llamó o por mis facultades o porque atravesé el mar como yo. O porque atravesé la frontera, porque luché o porque no estábamos aquí con un propósito. Porque si no te hubieras quedado en la frontera, te hubieras quedado en el mar, te hubieras quedado en Cuba, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. De donde quiera que tú te hubieras quedado, pero Dios te trajo con un propósito. No, pero mi vida, mi familia, mi trabajo, gloria a Dios por eso, pero también tiene un propósito. ¿Vas a seguir dando la señal o no? Porque nosotros mismos sabemos lo que tenemos que hacer. Rápido. Y cuando estamos viendo algo importante, más rápido todavía. ¿Entiendas esto? ¿Usted está viendo alguna noticia importante o algo que le llama la atención y no cambia? Rápidamente busca. Porque hay que resolver urgente. Lucha. Mire, estamos en medio de una etapa importante. Estamos en medio de una etapa importante donde en cualquier momento Dios va a agarrar cualquiera de los controles que te va a decir. A ver, que te quiero para esto. Y cuando haga así, procura que la batería esté cargada. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí entendiendo en esta mañana? Procura que esté cargada porque si no... Ah, espérate. No, no. 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 ¡Gracias!